8 con 14 minutos a esta hora, un nuevo enlace con usted Enrique Vásquez porque está militarizado el centro de internamiento Sagrado Corazón en la capital de la república. Buenas noches de nuevo compañeras, buenas noches televidentes y oyentes que se informan con nosotros. A esta hora en efecto militarizado por completo son alrededor de unos 60 antimotines que han llegado a rodear esta institución que es bastante pequeño podemos decir, pero debido a la situación que se estaba generando cuando jovencitas que permanecen reclusas han decidido subir al techo del lugar y es entonces cuando inició la preocupación por parte de vecinos y el lugar que luego denunciaron a través de HCH y usted lo pudo observar. Pero qué pasa, hace unos minutos bajamos a este lugar porque anteriormente estábamos al otro extremo, ya no se nos permitió seguir en el lugar y aquí usted puede observar el panorama a la espera de que el resto de elementos de la institución policial que ingresaron puedan bajar a las jovencitas por la parte interior porque en un inicio lo que se quería era que la sacaran por la vivienda a la cual nosotros tuvimos acceso. Sin embargo, los dueños de la misma se opusieron y vinieron a decirle a las autoridades que eso no sería posible, es entonces cuando llamaron más elementos de la institución y ahora han ingresado. Nosotros obviamente solo podemos estar afuera mostrando a ustedes lo que está pasando, pero sí ya ellos están en la parte interna y entendemos que en este momento están bajando a la jovencita para que todo vuelva a la normalidad. Algo también importante que mencionar a los televidentes y oyentes es que tuvimos la oportunidad de dialogar con varias de ellas y manifestaban que la razón del por qué estaban desarrollando esta actividad mala es que no les están cumpliendo, que no les dan de comer. En su momento manifestó otra de las vecinas, que no las dejen ir al baño y en conclusión exigen que se les permita poder dialogar con sus familiares. Así la situación, vamos a mantenernos en el lugar, ver que surge al momento de que las mismas ya bajen del techo porque hace unos minutos aún permanecían ahí, pero sí, reitero, ya están los elementos adentro. Así que junto a Carlitos Soriano vamos a regresar a estudios principales de este lugar.